El pasado 18 de septiembre, organizaciones de la sociedad civil acompañamos a un grupo importante de académicos de muy alto nivel en un desplegado que pedía al gobierno mexicano que no firmara un anexo que está en el Tratado de Libre Comercio en el cual se prohíbe que se puedan establecer etiquetados de advertencia en alimentos que no son saludables o bebidas que no son saludables y que esto ataría de manos al gobierno mexicano en una de las políticas más importantes para combatir la obesidad y la diabetes. Ese mismo día en la noche, ese 18 de septiembre, la Secretaría de Economía envió un comunicado a medios de comunicación y a los propios firmantes diciendo que esto era falso, que no existía esta prohibición para establecer un etiquetado que pueda llevar a un programa para combatir la obesidad y la diabetes. Esto nosotros decimos no es cierto, no es cierto que no exista esto y en primer lugar queremos nosotros presentarles a ustedes la evidencia vamos a escuchar una comparecencia del negociador por parte de los Estados Unidos La segunda prueba es esta declaración que aparece en un medio de comunicación en Canadá del representante de Canadá donde claramente dice que Canadá no va a aceptar una prohibición a las posibilidades de poder establecer un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas para poder combatir la obesidad Eso está publicado, lo pueden ustedes ver y algo que nos interesa también mencionar es que la Secretaría de Economía ha repetido muchas veces de que ha consultado a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud para tener una posición frente a este anexo Ustedes saben que COFEPRIS estableció un etiquetado que no se entiende en nuestro país y que lleva al consumo de altas cantidades de azúcar y esto ha llevado a un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pero hay antecedentes Y el primer antecedente que hay es una posición del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía o podríamos decir una posición de la Secretaría de Economía representando al gobierno mexicano en contra de un etiquetado de advertencia en Ecuador Hay una carta, esta carta la pueden ustedes ver, que presentamos aquí cuando la Organización Panamericana de la Salud en el Plan de Acción contra la Obesidad Infantil y Adolescente reconoce a Ecuador como el primer país que cumple para establecer un etiquetado útil para los consumidores Lo segundo es otro documento que es una minuta interna del grupo de negociación que hay en el Comité de Barreras al Comercio dentro de la Organización Mundial de Comercio donde el gobierno mexicano, la representante del gobierno mexicano ante esta comisión hace críticas al etiquetado frontal que se presenta en Perú y que por otro lado ese etiquetado frontal que es un etiquetado de advertencia cuatro meses antes, y aquí pueden ver ustedes la carta le dirige directamente el director de la Organización Mundial de la Salud al presidente de Perú para felicitarlo por esta ley es una ley de protección de los niños y los adolescentes que tiene como eje central un etiquetado de advertencia es decir, la Secretaría de Economía en varios casos se ha venido oponiendo en foros internacionales a que otros países puedan desarrollar un etiquetado de advertencia por eso nosotros desde el principio dijimos que este anexo tenía el apoyo del propio gobierno mexicano aunque fue propuesto por el gobierno de Estados Unidos y el tercer caso que queremos mostrarles es el caso de hace algunos años cuando Australia quiso poner un etiquetado o regular el empaque de los cigarrillos con una imagen muy grande y quitándole cualquier logo a las marcas pueden ustedes ver, este es el diseño de ese etiquetado y esto fue totalmente apoyado por la Organización Mundial de la Salud Australia fue el primero en hacerlo ahora lo está haciendo Uruguay y hubo una postura en esta carta del gobierno mexicano en contra de esa política hay evidencia de que la Secretaría de Economía en estos foros de comercio ha estado del lado de las corporaciones y en contra de las políticas de salud que han sido aplaudidas por la Organización Mundial de la Salud es decir, si ahora esto está cambiando tendría que expresarlo públicamente la Secretaría de Economía pero nosotros hasta el momento en que el gobierno mexicano termina las negociaciones previas con Estados Unidos sin la presencia de Canadá hasta ese momento nosotros recibimos información tanto de Estados Unidos como de Canadá de que ese anexo estaba y ese anexo prohibía el establecimiento de un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas esperamos que esto cambie ahora que Canadá entró en estas negociaciones y por lo tanto queremos defender la veracidad de lo que decimos nosotros y que dijeron los académicos y directores de institutos de salud en ese desplegado que se publicó el pasado 18 de septiembre ¿Cuál es la você爱 de la preachiva de la jornada de demanda? Gracias.